Este es un nuevo video por el canal, el día de hoy yo y Manuel Anga venimos a la feria ganadera porque Manuel aquí tiene un ganado, ¿cuántas vacas tienes? 312 312 ¿Cuántos días tienes el año? 365 365 vacas porque cada día compro una vaca Hey Manuel ¿Qué? Pues hay un colón para allá, la neta como de 3 horas Ocupamos de tu charola ya Anota en un papelito MP y se lo entrega al vigilante Te vas a subir a dos juegos gratis y una charola de comida Y te van a dejar pasar liso, tendido como varilla Aquí traemos un chavalón Un chavalón, a este háblale con clave ¿Con clave? A ver háblale tú, es que yo no sé hablar 19, 9 La clave es la que trae el chavalo en la cabeza, irá Pura el ciza pues Plevada, me vine muy rancherón hoy Me vine muy rancherón y con el sombrero más grande que la verga Es el que veníamos, la caballera, yo creo Sí, me mira bélico pues, mira De lado, de lado Ah, de lado, de lado ¿Es el Woody? ¿Es el que? ¿Es el otro? ¿Qué pedo? Plevada, va a ser la primera vez que les grabo la feria ganadera Porque aquí hay pues juegos, hay puestos de comida, hay animales Hay un chorro de cosas y cabalgata Y en la feria que les grabamos el año pasado Disfrazados pues, era, pues nomás puros juegos pues Así que esto va a estar interesante, así que vayan a verlo Y pues, yo me vine a rancherón porque pues Vamos a ir al palencón Vamos a ir a escuchar, a cantar ¿Quién va a cantar hoy wey? Manuel, ¿Quién va a cantar hoy? Va a cantar los Mayates de Culiacán Aquí andamos Ahorita andamos de descanso para primero agarrar aquí aire pues Ya adentro vamos a checarle el rango al de la Rueda de la Fortuna Oye, quiere checarle el rango a todo este vato wey, ¿cómo la ve? Andalo wey Andan vendiendo boletos estos chavalones para la playa de Culiacán Y no quiere hacer fila, cómprele a esta gente Promocionando aquí era el boleto de los Lamparines, el 10 Te encuentras el lugar bien rápido también Te encuentras el lugar rápido Con 100 bolas, sacamos el carro Ya ve, ¿cuánto vale el boleto allá? El boleto vale 60, aquí cerramos en 100 Caliente Checanos el rango a mí ya, mi compadre ¿Cómo andamos? Se lo va a robar Mi compadre, pero erecta temad wey Talones unidos, así Junta ligeramente separada Erecto Te di un flacoso wey, a ver Una toma 360 grados No wey, es como que En el rango como que vas a entrar al palenque y vas a entrar con los artistas wey Ya soy jefe yo Si, a huevo wey ¿Tú vas a montar caballos? ¿Tú vas a montar caballos? Sí, pero en realidad es mi jefe wey Eh, Manuel, ¿te revisaron lo? Todo bien Todo bien ¿Qué te sacaron? ¿Qué te sacaron? Tanchi Nomás pura pelusa de la bolsilla Pura gamusa Ah, chumple, casi ni lleno está la feria Vamos a pegar un bailongo ¿Un bailongo? Ok Avientoselo, aviéntoselo Avientoselo Aquí vinimos a ordeñar chichi Lo que me dijo el Diego wey ¿Qué? Le dije Ey, hay que ir a ordeñar una vaca No, mejor un toro dijo ¿Cómo la ves con este vato wey? Me echó un amachilo wey No, la neta Mira, mira, mira ¿Esta vaca como cuánto pesa, Manuel? Como dos toneladas Dos toneladas Dos toneladas Ey, Manuel, ¿cuánto te aguanta una vaca de esas? Ni un round No, pero aquí vamos a seguir viendo Aquí la vamos a seguir mostrando Y ahí nos echamos Ya que casi no se escucha aquí va el audio No, tienes que gritar wey Aquí tenemos que gritar ¿Grita? Ey, buenas tardes Vamos aquí en el zoológico de Culiacán Zoológico wey Qué amigo wey Lo dejaron más las... Si no hay música en vivo Si no salgo de la casa Si no hay música en vivo Y ve La revancha ¿La revancha? Vea, ahí están ¿Dónde está la montaña rusa? Ahí hay una montaña Ahí está No, esa no es Ah, está acá wey Está derecho Ah, la montaña rusa que me quiero subir Es la que está derecho wey Vamos para allá Vamos a ir a la montaña rusa pleba Y le vamos a grabar ahí como está el rollo Ey, este vato está a pedir tío wey que lo digo Anda hambreado No lo dudo Ey, yo me jalo El Manuel dice que no se jala wey No, yo no Plebapo, nos vamos a jalar una montaña rusa Yo y mi compadre Y otro camarada por ahí Ey, disculpa Ey, mira niña si quiero tomar una foto contigo Yo y creo que sí ¿Dónde? Yo y creo que sí Ahí explícale tú ¿Por qué no te quieres subir? No, plebapo Yo no me quiero subir porque me da miedo Ey, me pichan un huevo de aquello Plebada 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 Hay unos morridos bien irrespetuosos plebadas aquí en la feria Están diciendo cosas muy feas Ah, así que traigo 20 bolas Eh, un saludo para todas las plebadas de YouTube Ahí, suscríbase y denle la nota Muchas gracias Hay que, hay que, hay que O sea, hay que comprar eso Hay que, Iván Ve comprarme ese rollo Guachan plebada A este, miren Ahí está la vuelta de zona Me va a girar el cerebro como a 360 cuadrículos Pues aquí no vamos a subir, le voy a grabar Cómo va a ser mi procedimiento, mi grito Mi compadre no quiso subirse Aquí el de, el de la derecha ¿Cómo la ve? ¿Por qué? Ahí se va a subir ¡Ah, sí se va a subir! Mira, 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 mira Mira La vuelta, la vuelta No me chingue Ahí sabrás, compadre Si quieres seguir haciendo eso Va a tomar una foto Y se va a mandar una muchacha Le voy a decir Me traes de cabeza ¿Por qué, güey? ¿Tú no traes miedo? No La gente, yo no soy culo Pues esto, güey Tampoco, güey Yo no soy, yo no soy mioso ¿Cómo tengo miedo yo, güey? Ah, güey, no hay pedo, güey ¿Y por qué se te mueve la greña? No sé, se está poniendo raro Terremoto, güey, terremoto Sí, güey Ya me dio miedo, güey Lo voy a agarrar hasta con el sobaco A la bestia, güey Guache, plebe Guache en esa rueda, güey Guache trampolín Ya estoy jugando el ser, güey Ah, güey, lo voy a agarrar Eh, güey, es que Me diste de lado, güey Yo tenía que ir ahí, güey Para agarrar ¿Y por qué se hace así, güey? Ah, pues, ¿qué? Eh, güey ¿Qué, güey? ¿Estás suelto, güey? Lo voy a agarrar con todo, güey Me voy a agarrar con los pies, güey A la bestia, no, güey No, 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 no Ah 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 y bueno ah yo me estaba bravo de lo que pensé WTF bro, esta bien perro esta bien perro esta bien perro de lo que pensé ya acabo ya huele a cagada huele a cagada huele a cagada huele a cagada la moncalla rusa ya te agüiste, como te fue? como te fue? viene llorando viene llorando no te me agüiste aquí a Alejandro le pidieron una foto y no se grabarme yo pero aquí le pegan Diego, pregunte va a salir en el video tome la foto plegada pues nos vinimos aquí para el lado del palenque porque ahorita nos vamos a meter ahí estamos mire aquí está que anda haciendo para acá compadre? todo sencillo anda bien usted? a gusto? todo aquí ya venimos aquí se escucha más lo que podemos decir así que si quiere decir una mamada o me la quiere dar wow no pues vamos a no al no al no vamos a hacer otra cosa le que? pues esta plebada quieren ir a los juegos pero nosotros podemos ir a comer podemos ir a comer una salchichita ándale una salchichas pero sin partir ah toda completa como te la comería? pues tranqui este viejo tu crees que se va a venir sin comer? no pues se comió un tiburón blanco se comió de la vaca argentina ah comiste de la vaca argentina? ah sordiaste me de chingo ah huevo no mentira muchas gracias a la Cassandra que me hizo crepa crepa? ah huevo póngase bien acá no eso no quiso la gordita dulce hasta marca dio el viejo chito nomás porque tenía oro pues tiene oro? si ah entonces que vas a cagar? que va a cagar? aluminio? cagada casi estamos escuchando a la banda pleba como no tengo mi yegua yo la voy a bailar ay eso no eso no bro no me agobio vamos 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 a comer Manuel, ¿qué se te antoja de comer a ti? No, yo no traigo hambre, ya te dije. Pues sí, es cierto, güey. No me regañes. No, güey, no te voy a regañar. Vuelveme a pegar en el hombro y ¿sabes qué te va a pasar? Todo un pan, oiga. ¿Tú como a poner tu peces? No, gracias, traigo como 500 ahorita. Ay, 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 ay. ¿Qué estás bailando, güey? No, no llego a transparente, güey. No, hay un potrillo. Ah, ¿invisible? Se sube a los cielos, dobla. ¿Ese caballo? Ay, esto, ey. Trae fleco, mira. Trae qué? Fleco. Fleco? Meco. Fleco. ¿Qué es eso? Competito. Ajá. Llegó diciéndome, eres mi fan. Sí, creo que sí. ¿Qué robin, pa? Dame un abrazo, güey, la neta, güey. Ahorita me abrazo y casi me saca las tripas, mi compadre. ¿Estás haciendo un video? Sí, tú haces un video. ¿Quieres salir o no quieres salir? Sí, mami. A ver, di, di, ¿qué quieres decir? Que... Que tengo más seguidores, la Elsa Buchona. Ah, ya ves. ¿Y tú? Sí. Sí, lo que sí. Sí, güey. Hay que movernos para ir a comer, güey. No sé. No, pues... Vamos por unos tacos o bien, se me antojaron, güey. Bueno, lo que estábamos diciendo, Mr. Pan. Ah, sí, güey, es de pastores. Ah, ¿por qué? Mira, a ver si es tan bueno este vato, güey. ¿Qué? Que me invites a tu casa. No tengo casa. Ay, ¿dónde vives? Pues... Ah, ¿dónde vives? Pues vives abajo de un puente, no hay que ir a ir al puente. Tú sabes. No, pues sí. ¿Prefieres darle una mordida cruda a la vaca que los tacos? No, no, yo no voy a ir a la de los tacos, güey. No, todo bien. No, todo bien, los tacos son los mejores. ¿No vas a recomendar o no? Los tacos son los mejores de todo Culiacán, la neta. Recomendado más chino. De todo Sinaloa. Pura proteína, compa. Pura proteína. Siento un pulmón aquí ahorita. ¿Qué? El video, pa. ¿Qué rollo? Imaginamos con la plebada, pa. Aquí estamos, el millenazo. Ay, a verga. ¿Qué rollo? ¿Y esa cachochona, MG? Sin palabras. ¿Qué significa? Inga, no. Ay, inga, tú. Mayito gordo. Ahí tomo el tiro, hijo. Ay, a verga. Es todo, güey. Pasa la verga. Arreple. ¿Eh, ¿puedes la foto? Sí, sí, sí. ¡Eh, vamos a publicar la foto! ¿Al camión? Vamos a publicar la foto, piscica. ¡Vamos a publicar la foto, piscica! ¡Eh, eh! ¡Tírale! ¿Esa es el de oro o qué? ¡No, tírale, tírale! ¿No le da? Es que no te da, güey. Es el toque, güey. ¡Ah! No te da. ¡Eh! ¿Un consejo que le quieras dar a la raza? No, es que estudien, que se pongan en la mochila a la... ¿Estamos al tiro? A ver, ¿cómo, cómo? De noche, de día. Arriba, la puta de día. ¿No lo has visto, pa? No. No, hombre. Paya, ahí está por el cielo. ¿Ah, 25 millones? ¿Ah, 25 millones? No, 40, perdón. ¿Cuánto cobran por publicidad ya? No, pues que el otro se fue a cobrar a ustedes. Creo que fue el video de este güey ya. ¡Ah, ya, verga! ¡Ay, no va el viejo! ¡Ah, está cabrón este güey! ¿Por eso me pedí? ¿Te comiste las vacas, Manolo? ¿Por qué no hay vacas aquí? ¡Aguanta! ¡Ah, aguanta! ¿Usted qué dicen? Se fueron a vacas, loco. ¿A dónde te la llevaste? Palenque. ¿Al Palenque? Ah, allá van a andar las tontas. ¿Cómo van a estar cantando? ¿Cómo van a cantar? ¡Mua! ¡Ja, ja! Aquí ya venimos de New a las pizzas. A las pizzas. A las ferias. A la feria plebada. Vamos a ir a explorar porque no les habíamos explorado mucho. ¡Pensamos bien rey que teniendo buenos y una, dos más, tres buenos, cincuenta si vale! ¡Apúntale amigo! ¡Cuatro! Ese amigo como que tiene, que tendrá un tapón en él. ¡Sí, va! No son cuatro, no son seis, son dieciocho. Tenemos a la rosadilla aquí, mi compadre. Escojanse, pero en azul regalo que ya se muestra. Tenemos a la sirenita. ¿Ustedes decís toque? Mira, Pache, estamos por la canica. Pero esa madre, la neta, no le grabo eso porque no me gusta, la neta. No es algo que yo hago cuando vengo a la feria. Y lo que estoy haciendo es porque lo estoy haciendo. Pache, esto me dejaron solo aquí. Aquí ya venimos al Palenque, le voy a grabar un pedacito de cómo estemos pasando ahí en el Palenque. Y ya después, a ver qué le grabo. Vamos a escuchar a Eniva Norte, yo plebán. Buenas noches, Juliacán, Sinaloa, papá, estamos en cárcel. Nos compréis estar con ustedes y viene toda la música. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un soldado. Es el domingo 20, no viendo con la historia. Si viene de la música, de la grabación, es uno más de la pluma. ¡Váganme por el índice viejo! Gracias, amigos, saludos a los compañeros generales. Gracias. ¡Váganme por el índice viejo! ¡Váganme por el índice! ¡Váganme por el índice viejo! ¡Váganme por el índice viejo! Tenemos frío, es lo único. Hombre, pero nomás porque es que la Elsa se echó un pedo y pues ya saben, se congeló. Así que ahí nos guachamos, estamos buscando el mini, me compadre. El mini, ¿se lo llevaron a extraterrestres? Es que sí se lo llevaron, yo creo. No, pues esa vaina la después. ¡Los lamparines! ¡Los lamparines!